Bueno, pues estamos ya en el lío, en esta edición, como siempre, especial Ser Aventureros. Es una edición especial Twitter. Sabéis que mañana a las 6 de la mañana estamos, como siempre, en el programa, a través de la cadena Ser, cuando queráis, en el podcast. Pero hemos decidido los viernes, porque teníamos algo de tiempo libre. Algunos tienen tiempo libre. Bueno, pues hacer un Ser Aventureros. Hoy, con invitados especiales, ya los veis por ahí. Ahora os los presento. Antes voy al equipo médico habitual, el doctor Ángel Colina. Doctor, ¿qué tal está usted? Buenos días, querido hermano. ¿Cómo estamos? Muy bien, encantado de saludarte. José Luis Angulo, ¿qué tal estás? Pues muy bien. Ángel ha contestado más que como un doctor, como si fuera un cura, joder. Sí, pues me siento un poco, hermano. Me siento hermano fraile un poco, sí. Sí, el hermano Colina. Muy bien, hermano, no hay problema. Señor, Chema, estás en un sitio poco habitual. El otro día saliste vestido ya para salir a correr a las 6 de la mañana, pero hoy te vemos cómodamente sentado. Incluso se ve como árboles a lo lejos, se te ve, sí. Entendemos que debe ser algún tipo de efecto que has montado en casa, claro. Sí, es un croma. Y lo mismo detrás te pongo un parque, que te puedo poner el Himalaya, que te puedo poner... Mira, me interesa. Podría... Ponme el Daulaguiri o el, no sé, o el K2 luego, ¿no? No me des ideas. A ver lo que te voy a poner. Muy bien. Mejor no darte ideas y vamos con la gente algo que recordar, que les queremos mucho y que esta movida les ha pillado, les ha pillado y nunca mejor dicho con el carrito de los helados, con el carrito de los helados. ¿Qué tal estás, Lucy? Un beso enorme. ¿Cómo vas? ¿Qué tal? Muy bien. Aquí. Yo confinada en Madrid. En Madrid. Pero Rubén, que es la otra mitad del equipo de... ¿Os acordáis que la última vez que pasamos por ser aventureros nos dijeron ¡No, la autocaravana! Estamos dando una vuelta, fenomenal. Nos damos una vuelta por las islas y luego qué tal, a ver qué tal todo. Rubén, ¿dónde te ha pillado a ti el lío? Pues yo sigo aquí en Canarias, con la autocaravana aparcada por ahí la tengo y pasado mañana cumplimos dos meses de separación. Ah, dos años ya, dices. El subconsciente te ha traicionado, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo el mensaje que está mandando, Lucy! Yo no me piaría, puta. Sí, porque además ha dicho dos años, pero lo ha dicho sin pena. Es decir, lo ha dicho así como muy normal. Imagina quién era camper él, o sea que... Yo lo entiendo, ¿eh? Ahora los meses son como años, ahora los meses. Sí. ¡Qué barbaridad! ¿Qué ha pasado exactamente? ¿Por qué estáis separados? O sea, ¿en qué momento uno se queda con la camper y la otra con el niño? ¿Cómo ha ido esta operación? Pues nada, yo venía a Madrid, me vine con Coque para unos análisis que tenía el hospital rutinario y el tema del tiroides, que me lo tienen que revisar periódicamente. Y pues dos días, tres antes ya empezamos a ver que iba a explotar la cosa y nosotros decidimos confinarnos antes de que estallara el estado de alarma. Habíamos pasado por Madrid, ¿no? Éramos como potenciales contagiadores del mundo. Y nada, nos quedamos aquí y Rubén se quedó, que le pilló en Fuerteventura y se fue a Gran Canaria, que es donde está su familia, aparcó la camper y así llevamos dos meses. Jolín, y el tema es que todavía os queda, porque no parece que los de Madrid, que aquí la mayoría estamos en verdad enterrados. Chema, mira Chema, que con el croma ahí, que cara de pena, Angelito y tal, no creo que podamos salir de Madrid un rato, por lo que pinta, no sé. Para agosto más o menos, para el mes de agosto yo creo. Nos estamos posicionando para llegar a la fase cero, o sea, ni siquiera estamos en la cero todavía. Oye, Ponce, podemos hacer una porra, ¿eh? Una porra a ver quién acierta. La porra te voy a dar yo a ti, como no nos dejen salir de aquí en dos meses más. Nosotros estamos en fases negativas, macho, menos uno, menos dos, o sea, estamos posicionados de lujo. Ahora... Vique, hemos sido súper optimistas y hoy mismo hemos comprado un billete para el 26 de mayo por reunificación familiar y como se puede ir a segunda vivienda, pues a la camper que nos vamos. Entonces ya del 26 de mayo no pasa, nos confinamos ahí dentro y se acabó. Oye, explica, explica, que se puede ir a segunda vivienda ya. A partir de la segunda fase. A partir de la segunda fase. Oye, Ponce, Ponce, el día que estemos. El día que estemos en segunda fase, hacemos un directo porque te vas a quedar solo. Vamos a salir arrancando cada uno en ese momento. Y en la tercera fase es cuando llegan los zombies y tal. Ya no he visto el filmer. Dime, Chema, que no, que te he dejado media. No iba a decir dos cosas. Una, que he pasado una semana muy mala porque aparte, como ya sabéis, desde que llevo ya desde este sábado no, sino desde el anterior, que no entro en casa porque a las 6 de la mañana empiezo a correr. Luego a las 10 de la mañana voy a la compra, saco al niño, saco al perro. Luego a las 8 de la tarde te voy a volver a salir a correr y tal y cual. Y esta semana además he tenido que subir dos cosas. He tenido que ir a la librería y al peluquero. Entonces, pues llevo... Espera, espera, espera. Una cosa que te voy a decir. Al peluquero se le ha ido la mano con las tijeras, que lo sepas. Sí, no, yo de hecho... Sí, está de Moreno. Si yo al peluquero voy y así hilamos con nuestros compañeros para algo que recordar. Pero cero también. Oye, a todos ellos, todo... Que nos cuenten qué es eso de algo que recordar, porque habrá oyentes o fuentes que nos estén viendo que, vale, sí, tienen una caravana, están en Canarias, pero esto de qué coño van. Pues, claro, es que nosotros hablamos mucho con Porsetti y ya pensamos como si fuese esto nuestra casa. Claro, a mí me ha pasado bien. Nosotros es que hace siete años que dejamos nuestro trabajo, vendimos todo y nos dedicamos a viajar por ahí. Y desde hace tres años estamos con nuestro hijo, Coque, que ya está en 18 países y desde hace cinco meses en camper. Entonces, nuestra vida ahora es viajar y, bueno, hemos conectado desde muchos sitios para hablar con vosotros varias veces. Y eso es lo que hacemos ahora mismo, viajar y que dure. Lo que pasa es que, mira, nos ha pillado llaves. Dime, dime, Ángel, perdona. No, quería preguntarles si su intención es seguir viajando en cuanto podáis de nuevo y tal o qué planes tenéis. Sí, sí, o sea, nosotros teníamos, habíamos empezado por Canarias en noviembre, pues, por el frío. Y el plan era luego, ya con la primavera, ir a Marruecos y desde ahí hasta Noruega. Y Europa del Este, un año o así con la camper. Y ahora, pues, hemos cambiado. Hemos pensado que, bueno, pues, tal y como están las cosas, aparte de lo complicado que va a ser, cruzar fronteras y demás, nos parece que está bien, pues, quedarnos un poquito por aquí, que nunca estamos, apoyar al sector, promocionar un poquito el turismo interno y demás. Entonces, en cuanto podamos, veremos la última isla que nos quedaba, que es Fuerteventura. Y luego, por la península, estaremos todo el verano y septiembre, octubre, a ver cómo están las cosas y a ver qué hacemos. Pues, fíjate que el otro día, vosotros que sois caravanistas, oía el otro día en televisión que, precisamente, bueno, hay muchos sectores que, evidentemente, lo están pasando muy mal. En el sector turismo, pues, fue fatal. Pero que, en cambio, el gremio de las autocaravanas era uno de los sectores emergentes. Es decir, hay un montón de gente que está reservando autocaravanas para este año las vacaciones. Porque, bueno, de alguna forma, es un espacio protegido. Esas distancias de seguridad, pues, las vas a tener tú, porque no vas a estar en un restaurante de un hotel, no vas a estar en un sitio. Y dice que está abriendo unos incrementos del 160% en cuanto a reservas comparado con otros años. O sea, que, bueno, parece que puede ser una de las alternativas turísticas para este año el tema de las autocaravanas. ¿Lucy? Bueno, ahora que os quedáis así, pensativos... No, 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 no. Espera, espera, que le voy a tirar una a Lucy. Déjame que le tiro una a Lucy. Lucy, ¿dónde deberíais estar a día de hoy? ¿Y dónde se supone que vais a ir? ¿Ha sentado cátedra, José Luis? ¿Nos has dejado acojonados? Sí, sí, yo he lanzado la idea, pero pensaba que iba a haber más y más en colaboración. ¡Vamos! No, que tienes toda la razón, José Luis, que sí, que nosotros lo vemos también. Y aparte que en España estaba ya emergiendo, o sea, quiero decir, que hemos ido a rebufo en ese sentido, que los franceses son mucho más de autocaravanas y por el centro de Europa y tal. Y aquí, pues, se veía más por el norte de España. No tenemos tantas zonas tan habilitadas, pero cada vez más. Y sobre todo, por ejemplo, pues, muchos pueblos, pues, de estos de pueblos donde un poco ha quedado vacío también de población, pues, estaban uniendo y sumando a iniciativas, pues, intentando habilitar áreas para autocaravanas para atraer otra vez gente y que haya movimiento, ¿no? Entonces, sí, puede ser una forma al final también de seguir viviendo. Y sobre todo por los problemas que va a tener el sector de servicios, de hostelería, de restauración, con limitaciones. Y tú en la camper, pues, claro, duermes ahí, tienes tu comida, te mueves y te quitas un montón de problemas que yo entiendo que ahora mismo la gente está bastante temerosa, claro. ¿Dónde tenemos que estar hoy? ¿Marruecos estaríais ahora? Estaríamos en Marruecos, sí. Ahora estaríamos ya saliendo, ya tirando para arriba, yo creo, ¿eh? Sí. Sí, 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 ya estaríamos ya tirando para arriba, hacia países nórdicos y demás, teníamos que estar así. Para pillar, queríamos pillar todo el verano allí, bien, con calma. Yo os quería preguntar, vuestro hijo, es decir, para él la normalidad, ya era, entiendo, que vivir en una autocaravana y estar como un caracol de arriba para abajo, ¿cómo está llevándole el confinamiento? Esto de que él haya dicho, bueno, pues, ahora nos vamos a parar una temporadita y olvídate de la autocaravana. Pues, a ver, no ha sido tan difícil en el sentido de que él no tenía una rutina muy marcada. O sea, yo creo que se ha hecho más complicado, a lo mejor, a los niños que llevan una inercia de que todos los días sean relativamente parecidos y de repente se corta esa inercia y entonces tienen que entender por qué y también depende de la edad, ¿no? Él tampoco es muy mayor, tiene tres años, o sea, que tampoco es tan... Me han cortado mi vida social, no sé qué, ¿sabes? Él, pues, dentro de lo que cabe... Claro. Ya no puedo ir a los bares, ¿no? Tu hijo preocupado, ya no voy ya... ¿Una cervecita? ¿Dónde voy a hacer una cervecita ahora? Pero es muy bueno, es muy bueno que ya durante el confinamiento, tres veces se ha hecho el equipaje y ha dicho, me voy a Islandia. Sí, ese... Qué larga, sí. No tiene claro. Madre mía, tío. Sí, pero bueno, ha pasado con sus fases como todos los niños de días más contentos, días de esto que es mierda, ¿eh? ¿Sabes? Y así, pero es un poco como todos. Bueno, igual el mundo de la camper para nosotros es muy nuevo porque es de hace cinco meses solo. Antes íbamos más en mochila y con aviones y tal y para aquí y para abajo. Entonces, bueno, todavía... O sea, lo pide porque lo está pidiendo últimamente. ¿Cuándo vamos a Canarias con papá y la camper? No sé si por ese orden, si papá y la camper o la camper y papá, pero bueno, lo dice. Y nada. Me voy a contar, bueno, por una parte el tema de lo que comentabais de las caravanas. Yo creo que va a ser... Bueno, en Francia, desde luego, cuando viajas en Francia en verano, te das cuenta de cómo es aquello con las caravanas, pero de la tradición de hace muchos años, que son las vacaciones ahí cuando empezaron en julio, en los años 60 y tal, julio-agosto. Y te das cuenta de la cantidad de miles de caravanas que te encuentras por las carreteras. Y os iba a contar una anécdota muy graciosa de lo que está produciendo esta situación ahora mismo. Ayer me mandó un vídeo un amigo que vive en un pueblecito en las afueras de Madrid y me dice... Me mandó un vídeo y tal de un sitio precioso con una huerta, un jardín y tal. Y me cuenta que está en un restaurante que tiene una sola mesa y una sola silla y solo sirven a una persona por día. Entonces, para cubrir los gastos. Entonces, dice... Me han preparado un pollo a la brasa, asado en leña y tal y cual, riquísimo, no sé qué. Dice, te cobran un poquito más de lo normal y tal. Y dice... Pero es que solo admiten a una persona. Y entonces me hizo mucha gracia porque me sorprendió. Pero están surgiendo cosas así muy extrañas ahora mismo, ¿no? Espera, espera, espera un momento. Si con una persona, si con un cliente cubren gastos... Macho, cuando tuvieran 100 clientes, el tío debe vivir así la caimán. Claro. No sé lo que le han cobrado. La verdad, no sé lo que le habrán cobrado. Pero bueno, oye, igual es una fórmula. Pero a lo que me está diciendo es que sea una persona. ¿Por qué no dos personas? No puede ir una pareja, ¿no? No he entendido muy bien eso. No se fían. Un poco todos esos precios diversos, ¿no? En plan de 200 euros el pollo. Cubrimos gastos. Venga. Claro, es que de pebre es lo que le hayan cobrado por el pollo. Efectivamente. Madre mía, estoy alucinado. ¿Tú has ido a algún restaurante ya, Chema? Están todos cerrados ahí. O en el croma meten restaurantes también. No, piensa que estamos en fase cero. Cero menos uno, ¿eh? Cero menos uno. Y yo creo que eso hasta la fase uno, que no se puede en ciertas partes de Europa, a partir de Europa, de España, a partir del día 11 sí se podrá. Pero en Madrid, en Madrid todavía no. Así que... Bueno... Yo tengo alguna historia de experiencia con autocaravana, experiencia personal. Porque, como sabéis, yo me voy casi todos los veranos a dar vueltas a Europa con autocaravana. Llevo varios veranos haciéndolo. Y la primera vez que lo hice en Islandia, me ocurrió una cosa que, bueno, que demuestra lo inútil que se puede llegar a ser en la vida. Claro, que yo... Llegó un momento en el que a la calavana había que cambiarle, había que echarle agua. Porque, claro, se gasta. Si tú estás con la ducha, con el... Lavas los platos, y se gasta el agua. Pero, claro, ahí me debieron explicar cómo se hacía lo de cambiar el agua, pero el caso es que no lo recuerdo. ¿Dónde, por dónde? Había una manguera, evidentemente, pero luego había que encontrar el agujerito para meter el agua. Y yo lo encontraba. Vino a dar vueltas por la caravana, vino a dar vueltas alrededor de la caravana, y dónde se mete, y dónde se mete la manguera de la que... Y al final encuentro un agujero. Ahí un agujero tal, que yo veo que, coño, que había un huequecito. Pero la manguera no entraba bien. Me voy, busco un cuchillo, lo esfuerzo, metadita, consigo meter la... Y digo, joder, por fin, ya lo he encontrado, digamos, pero mira que hacen complicadas las cosas estas. Estos islandeses son la bomba. Esto es, no, regalas. Enciendo el grifo, ya tranquilo, y a los tres minutos o cuatro minutos oigo una voz desde dentro de la caravana. Había inundado la caravana entera porque estaba metiendo el agua por el agujero de la refrigeración, creo que es, o el aire acondicionado, o no sé qué leches es. Y me cargué el aire acondicionado, es decir, la calefacción me costó una gracia 1.200 euros, así que es graciosísimo. Y esa fue mi primera experiencia con autocaravana. A pesar de eso, a pesar de eso, he seguido todos los años yendo con autocaravana. Pero, 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 ¿dónde está la Islandia? Claro. No hay Islandia, pero... La Islandia, bueno, por lo menos la que cogemos nosotros, llevan como un depósito interno dentro y de ahí tira. Tiene un motorcillo y de ahí tira. No sé si la de Chema sería igual, pero la nuestra, que cuando fuimos a Islandia, era mucho más rudimentaria que la que tenemos ahora. y se llenaba por dentro con un pequeño depuesto luego descubrí que el agujero para meter el agua estaba justo al lado del de la gasolina había dos, había dos uno para la gasolina y otro para el agua y estuve dando vueltas, vueltas alrededor de la caravana y no yo lo más cerca que he estado de una autocaravana lo más parecido ha sido gracias a José Luis Angulo porque ya lo he hecho en varias ocasiones y la verdad que ahora está mucho mejor y es esos botes por los canales de Francia que tú los manejas pero que funcionan como una autocaravana que tienes ahí tu mini cocina tienes que meterle agua igual tienes que meterle también combustible porque estas cosas van con, aunque va muy lentito y la verdad es que es una experiencia que yo recomiendo extremadamente recuerdo que la primera vez me pasó de todo se le dije a José Luis le dije madre mía me has mandado a la guerra tío pero que luego o sea fue una maravilla una maravilla y lo he repetido y de verdad que y si encima tienes niños es algo absolutamente recomendable este año no porque no hay canales en España con ese tipo de barquitos pero de aquella primera de aquella primera experiencia de Ponseti salió una cosa y es que nuestra amistad se acrecentó y una novia que tenía con la que hizo el viaje le dejó es verdad las dos cosas la novia pensaba que la llevaba a un yate en el barco del amor y ahí había que trabajar como un como un valiente porque había que pasar exclusas había que pasar un montón de cosas y tocaba ahí una guerra pero pero la verdad si tenéis si tenéis una crisis con vuestra pareja lo mejor es alquilar una una barquita de Francia que te la dinamita fijo vamos el primer día acabamos en la grúa también te diré primer día el primer día pero por qué qué pasó pues lo quieres contar tú o lo cuento yo no 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 cuenta tú para que no quede yo así mal lo cuento yo que ahora está conduciendo pues íbamos por la carretera íbamos hacia hacia Sevilla el primer día salimos de Madrid ahí tan contento que huele huele a nuevo ahí la autocaravana y además como dice Chema te explican todo pero tú es que es demasiada información ¿sabes? es como aquí ya no sé qué aquí tal y cuando hagas esto esto la batería tal y tú vale 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 nada no te enteras de nada entonces salimos salimos y de repente por la carretera vamos así andando y en medio de la carretera estábamos como por Castilla ¿por dónde estábamos? Castilla ¿no? no sé Puerto Lápice por ahí para abajo sí un cacho pedrolo pero en medio de la carretera enorme miro por el retrovisor y justo un camión adelantándonos que no nos lo habían dicho en las instrucciones ¿no? esto no nos lo habían dicho no digo pues o me como el pedrolo o nos estampamos contra el camión y nada pues que es que pues apretar el culo agarrar el volante así fuerte y entonces como es nueva que todo es electrónico tiene un sistema de seguridad que cuando siente un golpe pues corta la inyección de gasolina entonces en mitad de la carretera en frente ti 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 y se empieza a parar primero boom porque se oye el golpe contra la piedra Rubén joder 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 ¿qué pasa? estás loca ve justo el camión o sea pensamos que vamos a morir y cuando ya poco a poco se va frenando todo así nos quedamos en mitad de la carretera ahí parados y no arranca no arranca o sea corta corta lo que es todo el sistema eléctrico y no arranca y tú ahí empiezas a mirar en el manual mirando en los foros qué puede pasar no sé qué tal al final llamamos a la grúa y porque además era domingo no había nada abierto y terminamos en la grúa subidos y nada hasta que ya descubrimos que había un botón que otra vez activaba digamos como toda la parte eléctrica y ya pues podíamos volver a conducir pero el señor de la grúa nosotros dentro del taller nos dije pues nada esto no lo puedo arreglar porque va conectado con el eléctrico y tenemos esto hasta el lunes nada pues nada dormís aquí entonces íbamos a dormir dentro del taller dentro de la caravana que tenéis comida y tal y ya está madre mía es como una prueba del universo a ver si de todas maneras antes decía Ángel la cultura que hay en Francia de autocaravana pero por ser título habréis visto en Estados Unidos en Estados Unidos hay veces que vas por la carretera en tu coche empiezas a adelantar a una autocaravana y no se acaba la autocaravana es decir hay autocaravanas que deben medir 200 metros es decir son más grandes que muchas casas y yo creo que te dan un plano dentro de la autocaravana para que te sitúes es decir bueno dónde está la cocina dónde está el dormitorio porque son auténticos palacios hiciste un viaje no ponse a ti hiciste un viaje por Canadá en caravana yo he hecho pero sabéis que la denuncia de autocaravana más famosa está en Estados Unidos eso que decía Lucy ahora de que te explican todo tal Rubén pues eso al tipo compra en Estados Unidos un tipo la autocaravana verídico lo que estoy contando no tal compra la autocaravana le explican cómo funciona el tío ah fenomenal no sé qué sale arranca la autocaravana empieza a tirar millas y entonces sabéis que hay el control que lo puedes dejar pulsado y es como un piloto automático que eso se pone en velocidad de crucero y tira pues el tío parece ser que no ha atendido en todas esas explicaciones que si ponía la velocidad de crucero no podía levantarse e ir a la parte de atrás a prepararse un sandwichito en la caravana porque alguien tiene que conducir entonces el tío el tío tal vio ahí el cruz dijo ah joder pam también tuvo mala suerte porque en Estados Unidos es que las carreteras son pero coño pilló una curva total que el tío estaba preparándose el bocadillo atrás y claro a tomar vientos autocaravana tal los demandó y ganó el juicio y ahora las autocaravanas y ganó porque no venía explicado en las en las recomendaciones que en las curvas hay que girar claro que eso no lo podía hacer y desde entonces si alquiláis una autocaravana en Estados Unidos a día de hoy eso viene explicado que tío no te puedes levantar y dejar el volante e irte a la parte de atrás de la autocaravana porque claro en las curvas la autocaravana no gira o sea sigue recta pero esto no es un Tesla esto no es un Tesla yo podía haber sido ese perfectamente pero que dices tío como vas a dejar el volante ten en cuenta ten en cuenta que a mí me pasó eso pero lo siguiente fue porque además del agua hay que cuando haces tu cosita dentro de la caravana eso entra dentro de una caja y esa caja hay que limpiarla de vez en cuando pues yo tampoco encontraba la caja y cuando la que entré no sabía qué cojones cómo había que hacer para limpiarla o dónde se podía tirar dónde no bueno aquella experiencia en Islandia con la autocaravana fue porque aparte nos quedamos sin te das cuenta que Islandia aunque incluso en verano la temperatura baja a cero grados menos dos grados un grado nos quedamos sin calefacción con todas las movidas de la manguera de la manguera y el agua y hasta que no ha conseguido averiguar dije vale ya he averiguado dónde está lo de las heces pero ahora qué cojones hace con esto cómo se saca dónde se tira cómo se pone otra vez bueno lo que es un tío porque digo que a mí me podía yo podía haber sido el de la curva pero pero de hecho fíjate cámbiate el nombre ahí pon Paco Martínez oiga fíjate que que después de ese viaje de Chema en Islandia yo estaba en Islandia y hay una foto de Chema en el aeropuerto de se busca a este señor porque porque fue dejando el país hecho una casta con la vichosa autocaravana madre mía en cuántos países habéis estado con autocaravana en nada todavía nada en nada porque no no si íbamos a hacer como 15 pero ahora pues nada pues nos quedamos aquí ya ahora nosotros cuando hemos estado en Islandia fue alquilada pero ahora con la nuestra llevamos Canarias bueno y en Italia creo que también habéis estado en otros sitios puede ser con autocaravana o no en Australia en Australia en Islandia en Australia luego hemos hecho mucho road trip por la costa oeste en Sudáfrica también en coche pero así con Nueva Zelanda hay que hacer road trip también sí oye una pregunta Nueva Zelanda por ejemplo es maravilloso como Canadá dime dime José Luis perdón una pregunta que me llama la atención es decir vosotros os planteáis seguir el viaje en autocaravana y en cambio empezáis en Canarias que no parece un sitio muy idóneo para empezar en un viaje autocaravana por Europa bueno empezamos aquí porque era noviembre y bueno para estar ahí en Suiza con nieve con lluvia y cielos grises vamos a Canarias yo soy canario aunque no lo parece y nos hemos recorrido todas las islas y ahora en primavera era ya empezar a subir y coger ya todo el verano en el norte esa era la idea vale pero bueno no es autocaravana es una caravana o sea no es autocaravana es una furgoneta que podemos acarcar en una ciudad ok ah que es una diferencia importante esa dime dime Cheva perdón no una pregunta para la gente porque yo he visto varias veces en el programa que hacemos los sábados por la mañana pero para la gente que haya nueva aquí que no como ganáis la vida vais viajando siete años como hacéis para conseguir vivir de lo que hacéis como 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 financiáis esta vida de viaje permanente por el mundo pues como trabajábamos antes en publicidad nosotros pues bueno en aquel momento pensábamos que jamás podríamos ganar dinero viajando haciendo anuncios ni nada de eso entonces nos dimos cuenta viajando que lo que sí sabíamos era contar historias hacer fotos y hacer vídeos entonces lo que hacemos ahora pues es brand content hacemos contenido audiovisual para marcas pues fotos vídeos estrategias cosas de estas y luego para nosotros también también escribimos libros bueno vendiendo material que vamos haciendo por el camino y escribimos artículos también entonces con todo eso pues siempre decimos que se gasta mucho menos viajando que estando en parados o en Madrid vamos pero de largo o sea yo te voy a decir una cosa yo ahora mismo no estoy gastando nada estos últimos meses ¿ves? o sea sí sí pero come algo de vez en cuando Lucy pero entonces y ahora como la de la vida porque o estáis recuperando un poco el trabajo hecho como estáis ahora sí de todas maneras nosotros somos freelance ¿sabes? o sea que al final seguimos haciendo un poco teníamos clientes focalizados muy en el tema del viaje que era la mayoría pero también de otros de otras áreas entonces pues ahora estamos aprovechando por ejemplo para darle caña al próximo libro que queremos publicar y sí que hay cosas a lo mejor de brand content que se siguen manteniendo ¿sabes? hay clientes que siguen necesitando todavía contenido y también es verdad que nosotros vamos arrastrando es lo que tú dices o sea que es cierto que también no es como no ir muy al día cuando eres freelance te tienes que hacer un colchón ¿no? o sea no es como que puedes directamente o sea sabes que no tienes una nómina asegurada al mes siguiente entonces no puedes ir no puedes ir tan al día nos metimos también en el tema de los podcasts o sea es como que hemos ido repartiendo huevos así en distintas cestas a ver qué pasa para jugarlo todo ahí a una casilla ¿no? a un número claro y ahora por ejemplo en el libro ese estáis contando que viajes últimos viajes que estáis montando en ese libro bueno de hecho salieron dos lo que se pueda contar han salido han salido dos porque lo hemos dividido en dos partes el primero es algo que recordar viajando con mochila entonces nuestros primeros dos viajes largos en pareja pues mucho cambio interior mucho replantearte cosas prioridades y demás y el segundo es algo que recordar viajando con bebé que serían los últimos dos viajes largos que hicimos con Coque ¿no? entonces ya pues el siguiente algo que recordar viajando en camper en fin pero vamos a centrarnos en estos dos y contando un poco pues todo lo que lo que hemos aprendido por el camino contando viaje pero sobre todo aprendizajes y reflexiones entonces va más por ahí ¿tenéis un tope de años tenéis para hacer esto? es decir ¿os habéis planteado una vez decir vamos a hacer esto hasta X años y luego vamos a cambiar o no? no tenía nada pensado vamos un poco así sobre la marcha la verdad Ángel o sea no vamos a batir no tenemos ningún objetivo de batir un récord de vamos a quedarnos así 20 años o tal o sea es un poco como que ¿cómo estamos? ¿estamos bien? bueno pues seguimos ¿no? si nos empezamos a hartar o queremos movernos menos o queremos cambiar la fórmula o queremos lo que sea pues la cambiaremos ¿sabes? no estamos casados ahí en plan es que esto hay que hacerlo porque es lo mejor de la vida y o sea hasta ahora bien mañana pues a lo mejor no o sea que lo mismo mañana estamos aquí en una huerta ¿sabes? no lo sé ¿cómo se nota la voz de las mujeres en estos temas siempre son las que mandan total total por ahí quería yo preguntaros un poco porque hemos tenido otras personas igual gente como vosotros que inicialmente bueno pues deja su vida sus trabajos y empiezan a viajar y el irlo contando es anecdótico es decir es el viaje y bueno pues estamos viajando y lo empezamos a contar pero llega un momento en que tienes que empezar a vivir de eso y entonces se vuelve la pelota es decir ya necesariamente tienes que contar cosas para poder seguir viajando y puede llegar un momento que por lo que tú dices evidentemente no se ha pasado todavía a vosotros pero que te puedas llegar a saturar es decir que ya tu trabajo necesariamente sea tenerte que mover tenerte que buscar contenidos tenerte que buscar cosas porque ya no es ese viaje lúdico que has empezado hace tiempo y que bueno simplemente lo contabas porque era divertido yo creo que a nosotros no nos pasa tanto eso precisamente por lo que te contábamos antes de que como nuestros ingresos son a partir de contenido que vendemos a terceros de vídeos, fotos y demás ha llegado alguien alguien por ahí en mi casa ese escoque que dice venga vámonos seguís vosotros ahora vengo entonces como nuestros ingresos son a partir de contenido que creamos de lo que sea contamos el viaje realmente porque nos apetece y contamos lo que queremos pero sobre todo ¿sabes qué pasa? que nos llegan muchos mensajes antes de gente mochila pero ahora de familia que nos da las gracias que nos piden consejos o sea llega un momento que se convierte en eso es lo que nos da contarlo porque estamos ayudando de verdad que estamos ayudando o sentimos que ayudamos un montón o sea hace poco hemos hecho un cortometraje un documental que se llama Hola Mundo en el que contamos los primeros dos años de viaje con Coque y bueno se ha escrito un montón de familias que gracias a eso se han animado a viajar que han perdido el miedo que antes les gustaba viajar pero desde que han tenido niños les daba y que han empezado entonces bueno ahora lo hacemos ya por eso porque por ahí no nos llega nada entonces no sé sí que a veces dices jo es que no estamos dedicándole tanto tiempo a contar cosas porque es que estamos en esta playa o estamos haciendo otra cosa que es lo que nos da dinero entonces es más por eso que le dejamos dedicar tanto tiempo a veces aunque lo hacemos que porque sea una obligación que no estoy con lo que decía Lucy un poco yo creo que esto llegará con el tiempo solo o sea decir creo que que no se piensa el día que llegue llegará y os iréis dando cuenta poco a poco y lo que tú comentas todo esto que hoy igual te motiva muchísimo si vaya un momento que ya efectivamente no perdóname me ha llegado me ha llegado la fruta José Luis ya está todo tranquilo que el fin de semana el fin de semana no paso hambre está todo otro lado que hubiera pasado que hubiera pasado ahí el mensajero y nos hubiera saludado joder coño si quieres te enseño la caja de la fruta pero yo o sea yo les quería preguntar a nuestros amigos lleváis poco tiempo con la autocaravana pero de alguna forma os habéis dividido trabajos es decir uno conduce y el otro se encarga de limpiar cocinar o tal o va surgiendo cada día Lucy va pillando piedras ¿no? y luego ¿cómo es esto? Lucy cocina porque no se fía de mí básicamente entonces ahora mismo prima que el niño esté bien alimentado y todo ese rollo entonces claro si fuese por mí estaríamos todo el día con queso y con fuet ¿sabes? y no es plan eso lo hace ella eso lo hace ella yo creo que yo limpio más fíjate lo que te digo sí Rubén limpio más que yo y conduce más más que nada porque se pone más nervioso de copiloto que yo desde la piedra aquella entonces no es lo mismo no es lo mismo por la salud de la familia porque haya un entorno así apacible y no haya tantas discusiones suele conducir él oye por cierto Chema Chema la gente es súper maja dice que escriba un libro que se llama Caravana 19 la desaparición de Chema y su caravana en el Triángulo de la Bermuda es un tema es un temita que podemos hablar si quieres yo te hago el guioncito un poco y lo vamos escribiendo eso eh yo te voy contando yo te voy contando y tú vas y tú vas escribiendo yo creo que eso ¿qué puede fallar en esa historia como esa? nada nada y al final desaparece el fijo yo me encargo de eliminarte no te preocupes sí la pregunta Rubén Lucy ¿podéis contarnos algunos los momentos quizá más difíciles en vuestros viajes si habéis tenido o qué la dificultad lo que menos os gusta de este tipo de viaje si es que hay algo ¿con el camper? ¿en camper o antes? ¿o todo? en general en el viaje bueno pues en el viaje en pareja y tal pues no sé pueden surgir inconvenientes conyugales de x tipos no os podría decir pero que supongo que siempre surgen surgen problemas surgen cosas y bueno es que lo que menos nos gusta en el viaje normalmente o como hay más dificultades es sobre todo estaba refiriéndome más que a la caravana a antes de la caravana ¿no? pero eso ¿cómo se gestiona estar 24 horas al día juntos? ¿cómo haces para mantener pues mira al final tienes una pandemia y te quedas dos meses separado digamos mira como pareja nueve años pero juntos juntos ocho años y medio 24 horas al día menos estos dos meses o sea o sea vosotros estáis llevando la contraria en la pandemia en la pandemia os habéis separado tal cual y en cuanto a lo otro pues no sé la verdad es que yo creo que hemos tenido mucha suerte y cada vez creo más en esto a Lucy porque ella es la que va diciendo y es verdad que lo del karma viajero existe entonces ella atrae el buen rollo y el buen rollo nos llega siempre entonces aunque hemos tenido alguna cosita pequeña pero son cosas tan alguna discusión por un malentendido tal que es desagradable pero pasan dos días eso ha sido así lo más tal y luego bueno una vez que nos eso sí una vez que nos perdimos en la jungla de Tamán Negara y tuvimos que dormir en un árbol porque nos habíamos perdido vamos esa fue pero fue culpa nuestra porque nos metimos en guía y nos pasamos de listos y ya está pero luego no hemos tenido la verdad que ningún problema nada desagradable al contrario tenemos lo típico que se dice gente buena amigos por todas partes todo esto y cómo y cómo os planteáis porque nosotros a lo largo de estos días que hemos hablado y seguimos hablando con un montón de gente cómo os planteáis el futuro porque nosotros por ejemplo estamos todos como tigres enjaulados con ganas de poder volar a otros sitios de salir no pero pero no de salir a la calle sino de poder ir a otro lado pero por ejemplo con José Luis con Chema lo hablábamos ya incluso te miran distinto hemos hablado con un montón de aventureros que las pasaron canutas cuando estalló todo por ser españoles y están en países en donde eran señalados e incluso les llegaron a tirar piedras a los de la India o sea vivieron situaciones de riesgo bueno y ahora cómo vosotros os imagináis porque la verdad es que creo que es una incógnita para todos os imagináis el futuro a medio plazo porque sí vale este verano y no sé si en invierno vais a estar dando voltas por España pero habrá un momento que alguno de los dos que vaya conduciendo diga anda aquí pone para Francia cruzamos la frontera o no o qué hacemos sí a ver yo creo que va a venir un auge del turismo de cercanía que ya se venía hablando incluso un poco antes de de que explotara esto o de que algunos países quizá que nos han llevado a la delantera el tema viajes ya se está potenciando mucho más pues el turismo rural el turismo quizá más lento el viaje un poco más a lo mejor de focalizarse en una zona yo se lo voy a unir un poco con lo que preguntaba Ángel de qué fue lo peor para mí del viaje para mí el viaje la vuelta al mundo que estuvo genial que vimos un montón de cosas pero fue muy rápido ahí vamos a una velocidad de estar un mes en cada país eso te lleva a un ritmo que cada tres días estás haciendo la mochila otra vez buscando otro sitio donde dormir eso se hace muy agotador al final entonces de hecho el siguiente viaje que hicimos después de eso fue mucho más de buscar una zona concreta de Asia y tratar de explorar esa zona de una forma más tranquila más calmada pudiendo interactuar no sé yo muchas veces también pienso ponse en eso que dices de ahora cuando lleguemos a una frontera y nos digan ostras españoles y tiren para atrás y nosotros me acuerdo muchas veces de un colega que conocimos colombiano que era un viajero y que había viajado por un montón de sitios viajero de los de antes de cuando no había teléfonos móviles ni internet ni nada y nos decía que él en las fronteras se pasaba o sea que él tenía sumido que cada frontera tardaba 4 o 5 horas en pasarla porque le revisaban todo le abrían la mochila le hacían cortes en los tirantes de la mochila para ver si llevaba droga y que él al final como que lo tenía súper asumido se lo tomaba con filosofía sabía que era un estigma que tenía que pasar y ya está entonces me acuerdo muchas veces de ese chico de Marcos y digo bueno pues ahora nos va a tocar a nosotros a lo mejor buscarnos nuestras fórmulas de ser más simpáticos en las fronteras o lo que sea pero bueno pues es lo que nos ha tocado si queremos seguir viajando pero tenemos un niño en las fronteras para decir exactamente hay que sacar tenemos una roma secreta sí sonríe vais a hacer que no crezca ¿no? si va a quedar pequeño siempre pero 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 mira fíjate y esta discusión también la he tenido con José Luis pero luego escoger objetivos ¿no? porque por ejemplo yo decía joder y te para así ahora con la que está cayendo y con lo que nos han señalado pero claro yo por ejemplo que soy medio americano vete a Estados Unidos ahora que están en 75.000 muertos que esperan 100.000 para final o sea que es que es un drama también entonces es que vayas para donde vayas no sé muy bien cómo resuelves las situaciones ¿no? aparte de porque fíjate además con lo que tú decías Ponsetti bueno hemos estado estas últimas semanas he hablado con gente por todo el mundo el comando conseguía a España volver el otro día leía una noticia que bueno se te ponen los pelos de punta es decir eran no sé si cuatro creo que eran cuatro israelitas que bueno tenían la idea de estar el invierno en Groenlandia los habían hecho por internet y tal y cual habían hablado con un inuit con un esquimal y habían negociado pues que iban a alquilar una cabaña muy al norte de Groenlandia bueno se plantaron allí un poquito antes de que estallara el coronavirus y bueno pues cuando estalla el coronavirus estos chicos por algún motivo alguien laza el bulo de que son italianos no que sean israelitas sino que son italianos llega el señor este y le dice que por favor que abandonen la cabaña y que ya no les alquila la cabaña es decir estos chicos iban a estar tres o cuatro meses ya no había vuelos para salir de Groenlandia hacia Dinamarca y le dice que bueno que es su problema es decir que él puesto que son italianos y que bueno son otro de los países apestados que no que no les quiere alquilar la cabaña bueno los chavales las han pasado de a kilo hasta que en no sé qué poblado pues finalmente les han dejado dormir en la escuela y estar allí y demás porque realmente es que vamos a morir congelados es decir ya nadie nos quiere no nos dejan y que en los supermercados en Groenlandia pues bueno decía la frase en Groenlandia que obviamente no la recuerdo pero algo así como extranjeros no sois bienvenidos y no les dejaban entrar en los supermercados eso nos va a pasar aquí nos va a pasar aquí entre regiones las regiones sin pecadores y las regiones con pecadores así va a decir tú eres un pecador cuidadín a ver que no sé si te vamos a dejar pasar si dónde vienes bueno que había que ponían casi montañas las carreteras para que no iban a ser la gente y todo esto esto va a ocurrir pero yo a ver qué pensáis de un poco de lo que puede pasar de cara a dentro de unos meses gente que tenga esas vacaciones de dos semanas o tres semanas y que se quiera ir al extranjero porque le apetece le apetece por aquí por lo que sea y que se exponga a que le pidan una cuarentena de dos semanas o al llegar allí o al volver y dices ostras que tengo tres semanas de vacaciones me la juego a esto o como vamos en nuestro caso no porque nosotros podríamos permitirnoslo pero la gente yo no sé cómo eso va a manejar eso va a estar eso va a estar relativamente regulado por ejemplo Guatemala donde más o menos cómo está funcionando en Guatemala están a punto ya están viendo los planes para salir de confinamiento o bueno de confinamiento lo que han tenido de toque de y va a haber va a haber una va a haber una cuarentena como tú dices de una semana es sencillo si tú quieres ir a Guatemala hasta que eso deje de ocurrir pues tendrás que estar una semana una semana en cuarentena cuando eso deje de ocurrir que posiblemente será dentro a lo mejor de dos meses o tres o cuatro si no hay repuntes y al mismo tiempo pero por ejemplo a ciertos países no se les va a dejar entrar todavía y luego está otro tema que es el de las líneas aéreas es que no va a ser tan fácil de momento no va a ser tan fácil llegar a ningún sitio porque aunque Guatemala o Honduras o México o Finlandia o Indonesia tenga sus regulaciones para la entrada luego hay unas limitaciones en el tema de los vuelos brutales yo creo que va a pasar todavía mucho tiempo hasta el escenario en el que podamos y creo que no va a ser este verano yo creo que no sobre todo sobre todo es que hay otro tema también y es que si si atendemos un poco a lo que bueno los entendidos están diciendo que en teoría se prevé un rebrote en octubre o noviembre ¿quién piensa irse por ahí para que en un momento dado se lea otro confinamiento casi de hoy para mañana como ha pasado prácticamente ahora que casi casi de un día para otro se han cerrado los países y que te pille en donde sea y te digan no no mire que es que ha habido un rebrote cerrado el país y búsquese la vida mientras no tengamos vacuna mientras no tengamos vacuna aquí hay un pacto hecho de ser aventureros que dijimos que a la que nos abran nos vamos todos al pueblo y ya el rebrote que lo pase quien quiera en las ciudades porque a nosotros no nos busques vamos a tirar dos para tierra está claro me jodas pero si aquí en Madrid estamos a menos dos menos tres de cláusula cada minuto que pasa estamos más menos no vamos a salir de aquí en seis años Rubén se ríe pero le va a crecer pelo para cuando vuelva a ver al chaval igual lo ven para la primera comunión oye pues sí yo conozco 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 una ruta una ruta a través de los montes para llegar hasta Cantabria eso será en el futuro es como la resistencia por la apenas que desde Francia y tal allá allá hay una que van a sacar es el camino de Santiago sin salir de casa subes el pasillo la cocina no sé qué y demás y te lo vas a hacer en el tiempo que más o menos consideres oportuno es muy curioso lo que acabas de decir Ángel porque hombre espero que no lleguemos a esto pero nunca se sabe si de pronto sí que se van a abrir vías con Francia de nuevo a través de los Pirineos como en la época de la guerra civil y tal vías con Francia no vías con Francia no vías entre Madrid y Jaén y entre Barcelona y Zaragoza que vamos a hacer un túnel como los vienamitas no se van a poder pasar las fronteras las carreteras vacías las carreteras vacías y esos caminos paralelos petados de gente macho que suben que bajan mira os digo una cosa lo que no sé a lo mejor no nos dejan entrar a nosotros a otros países saliendo pero lo que no sé si vamos a levantar la mano y lo vamos a dejar entrar ayer no sé dónde oía Merkel que decía no se va a poder tal pero podemos ir a hacer a veranear a Mallorca a Baleares como pero tendremos que decir algo nosotros alemanes podéis ir a Baleares como perdón usted lo que pasa es que claro ellos no lo consideran como segunda residencia lo consideran como primera residencia claro entonces lo que no sé si vamos a levantar mucho la mano aquí y de hecho y de hecho y de hecho ojalá quieran venir eso es eso es si están todos bien pero el problema es yo creo que todo todo se basa al final sobre todo lo de viajar fuera de los países es la verdad vacuna mientras no tengamos vacuna olvidémoslo vacuna o algún tipo de paliativo una medicación que digas o para varia que te den algo o tal no sé pero bueno también en verdad que están haciendo casi hay avances casi semanales en el tema del tratamiento o sea una vez que ya la gente está contagiada ese nivel de gravedad que se alcanzaba antes ahí súper rápido ahora ya en UCI ya los tienen mucho más controlados entonces la gente claro rápidamente o sea la salida es más rápida entonces también ellos van avanzando esa es la esperanza que tengo porque la vacuna la última vez leí que podía tardar como 15 meses eso lo leí como hace un par de meses o sea que a lo mejor puede tardar todavía un año no sé y que cuando salga y que cuando salga la vacuna posiblemente saldrá una vacuna que ya veremos en qué medida funciona hasta qué punto hasta dónde nos lleva lo que yo sí creo que va a ocurrir antes es que vamos a aprender a convivir con la pandemia así que con el virus que habrá repuntes pero si esos repuntes no son muy 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 espectaculares pues habrá que ir gestionándolo y recuperando cada uno la vida diaria poco a poco y a lo mejor no poder ir a Guatemala o no poder ir a Indonesia pero habrá que recuperar ir poco a poco la yo hay medidas que estoy con Chema pero yo hay medidas que me cuesta un poco yo lo reconozco es decir o sea por ejemplo cuando veo a la gente que va a la playa y se tiene que poner el gorro que tiene que llevar que tiene que llevar una boya y que no puede dejar la ropa en la arena o sea macho entonces mira me quedo en mi casa y qué quieres que te diga me voy a correr sobre todo sobre todo porque no sé si os pasa a vosotros pero joder a mí el rollo más grande cuando iba a nadar era ponerme el gorro yo odiaba ponerme el gorro hay clase de natación y te obligaba a ponerme el gorro y decían no joder si parezco un preservativo no me pongo el gorro mire vamos además además que me obligaban a mí a ponerme el gorro que decía pero para qué cojones me voy a poner el gorro no pues además se rompe se rompe uno de los encantos de las playas es decir el que obviamente vayas a la a la chica de turno que hay por allí y le digas oye tienes fuego o tienes no sé qué claro si ahora mismo te acercas a no sé quién y te hacen así entonces claro ¿qué sentido tiene el gorro? que no vayas en casa macho en la piscina entiendo lo del gorro pero en el mar ¿qué sentido tiene? es que no lo tiene aquí no pasa podéis venir cuando eso veniros a canarias pero yo quería preguntar dale dale yo quería preguntar una cosa a la pareja es decir habéis tenido presiones familiares ahora en este momento por aquello de que oye y no ha llegado el momento ya de que decidáis parar mira que bien estáis en casa mira que bien estáis en casa claro ya está bien ya habéis recorrido el mundo pues bueno aprovechar ya y quedaros ¿habéis tenido presiones familiares o no? yo creo que han optado por la estrategia ya de todo lo contrario porque esa ya la han agotado ya esa ya en su momento intentaron cuando nos fuimos nosotros cuando nos fuimos con el nieto cuando nos fuimos con la camper entonces ya creo que ya es como a ver si no le decimos nada y se les pasa pero bueno igualmente no es como antes que nos íbamos un año o nueve meses y no pasábamos por aquí ahora con Coque por lo menos cada dos meses o tres intentamos volver y que los vean los abuelos ¿sabes? y que no sea una cosa de llevarnoslo que no lo estamos secuestrando tampoco ¿sabes? vamos volvemos vamos dos meses tres meses y volvemos una cosa así jolín pues la verdad es que está está la historia nos quedan nada ni diez minutillos y antes de que terminara esto sí que quería que preguntaros varias preguntas que las hacemos siempre a todo el mundo la primera si os volviera a pillar este lío nosotros lo decía ahora en broma pero es verdad que hicimos la encuesta entre la gente que estábamos en ser aventureros y ninguno dijimos de pasarla en ciudad en este caso Ángel José Luis Chema y yo estamos en Madrid pero a José Luis le podía haber pillado cerca de Guadalajara a Ángel en Cantabria a mí me nazque porque me pilló bajando además todo el lío o sea justo hoy y Chema no Chema es un pringao y se merece tener el ahí el fondo este del Everest y no encontrar el baño en la en el motorhome es así pero pero siempre o sea la estadística sería de que cada tres uno pringa y es nuestro Chema pero vosotros apostaríais porque os pillara afuera porque os pillara otra vez aquí ¿cómo gestionarías yo? No, no, no yo si tal cual estábamos yo que nos hubiese pillado con la camper y como estábamos o en el hierro o en Fuerteventura lo tengo clarísimo vamos clarísimo o sea dos islas muy salvajes muy especiales una pequeñita preciosa que es el hierro impresionante y luego Fuerteventura esas playas que te puedes perder y no hay nadie cerca con la camper ahí y si hemos estado vamos de maravilla yo firmo ahí también yo firmo contigo que firmo ahí contigo a tope una maravilla eso vamos para estar con la camper ahí de hecho vamos a intentarlo en breve quería aprovechar para pediros la camper a ver si me la dejáis una semanita bueno dale las instrucciones dale las instrucciones muy claritas muy claritas Chema qué pánico me ha entrado yo prometo yo prometo no darle a ninguna piedra oye que hiciera una piedra que estaba ahí que me la puso el universo yo qué sé y Lucy tú en ciudad tampoco ni en broma no repetirías no en ciudad vamos en ciudad yo si algún día tenemos que poner el huevo en algún sitio espero y ojalá que no tenga que ser en ciudad ya aparte de pandemia o sea esto claramente ha demostrado que vivir así es demasiado y encima ahora ya que hay teletrabajo por todos lados que podemos conectarnos que así no así no oye a colación a colación de lo que decías en ese viaje largo iniciático que hicisteis vosotros en algún sitio os dio así el puntito de decir hostia pues coño y por qué no nos quedamos aquí un montón mira en China en Yangshuo por ejemplo pero es que eso fue a las dos semanas de empezar el viaje no llegó nos ofrecieron la posibilidad de quedarnos a vivir allí haciendo fotos a hoteles y muy bien pero era como joder llevamos toda la vida queriendo hacer esto nos ha costado un montón decidirnos para irnos un año y a las dos semanas de empezar nos vamos a quedar en este pueblo aquí en China entonces fue en China en Bali nos lo planteamos también porque tenía un poco de todo ¿no? que en 10 minutos te pierdes pero había supermercado internacional aeropuerto internacional en Paraguay fíjate en Asunción también lo planteamos nos salió una posibilidad de trabajar en Chile últimamente también hemos pensado que era un sitio ahí en Puerto Natales un sitio muy interesante para vivir no sé la verdad es que muchas veces sí que surge esa conversación ¿no? de oye aquí podríamos luego claro están los problemas de sistemas pasaportes y demás ¿no? pero la idea esa siempre pasa igual aquí estamos muy bien cada vez que venimos y también lo hemos planteado últimamente oye pues aquí en esta isla en este sitio podríamos hacer algo así que no tenemos nada claro realmente como puedes ver oye y la tecnología ¿os va a cambiar la vida? porque por ejemplo algo que a nosotros sí que nos ha pasado y lo estamos haciendo ahora mismo bueno tenemos este nuevo juguetito hay un montón de juguetitos pero de pronto de pronto hemos hecho este experimento en colores ¿no? si la radio si algo me ha demostrado en todos estos años y más en estas situaciones es que es indestructible es que es que está siempre la radio no sé qué pasa pero siempre está la radio por delante y por encima del resto de los medios pero también la tecnología lo estabas diciendo tú Lucy el teletrabajo ya es mucho más fácil la verdad es que todo esto y espérate tú que ahora entre el 5G cuando dejen de darse de bofetadas los americanos con los chinos los chinos con los americanos yo creo que para vuestros viajes también puede cambiar la vida porque de pronto que os veamos así en un rincón del mundo con la misma aplicación me parecería la bomba pues sí no está claro que a ver yo creo que de hecho lo hablo también con mucha gente del entorno gente que no se habían planteado nunca trabajar a distancia que les ha tocado hacer el máster aquí en dos días a toda leche y de repente que es que están bien o sea que ven que sí que se podía que las reuniones se podían que la vida sigue y que todo continúa y que no te tienes que montar en el coche con lo que eso conlleva chuparte una hora de camino por allá volver etcétera etcétera entonces al final eso era lo que nos decía vivir un poco en las ciudades estar más cerca de esos trabajos si no tenemos que vivir en las ciudades o no tenemos que vivir cerca de los trabajos que podemos vivir donde nos dé la gana porque la tecnología lo permite pues se abren muchas posibilidades yo creo entonces bueno pues a nosotros también pues lógicamente eso ya de hecho desde que de estos siete años trabajamos en remoto ya desde hace siete años con otro ritmo y que cada vez que ha ido mejorando esto ha ido mejorando también eso a vosotros que pongan un cuantum un fondito amarillo por detrás y listo ya desde casa no hace falta que vayáis al estudio ¿no? ¿o qué? No es cierto que eso lo podemos hacer pero también es cierto que que se ha demostrado lo que está diciendo Lucy que hemos demostrado que podemos hacer lo mismo que estamos haciendo desde un puesto nuestro cuartel general como muy bien sabéis vosotros supongo mucha gente también está en el centro de Madrid en Gambia 32 tanto a Ángel como a José Luis como a Chema como a mí es un lío ir a Gran Vía al centro a trabajar es una hora extra es el intentar o vas en transporte público o intentas aparcar pero por ejemplo por los horarios por todo luego tienes que comer por el centro ya no vuelves a casa bueno todo esto es un cambio sustancial yo soy capaz de hacerlo igual de mal desde allí desde mi casa claro pero fíjate yo lo que se ha abierto y hablo bueno el equipo me conoce es decir yo me incorporaba a este mundo tecnológico a marchar forzadas y porque no me ha quedado más remedio es decir pero se abre un abanico grande de posibilidades es decir hasta hace relativamente poco ya cada vez se hacían menos presentaciones de libros porque cada vez iba menos gente es decir entonces lo que dice Posetti trabajas en un sitio en la presentación es en no sé dónde vives en tal bueno hoy en día todo el mundo ya estamos que si con Zoom con WebEx con no sé qué yo personalmente estoy haciendo un montón de cosas un montón de cursos un montón de historias en concreto por ejemplo uno de chamanismo en Asia Central en el que hay 250 personas apuntadas obviamente de habla hispana pero de todo el mundo es decir antes esos cursillos eran presenciales y eran máximo 15-20 personas porque la sala era para para un bueno pues un número limitado de personas hoy en día tú puedes dar un curso de lo que quieras o la presentación de un libro de lo que sea abierta a cientos a miles de personas y por lo tanto creo que ahí se ha abierto ya y creo que no hay marcha atrás bueno el poder participar en un montón de historias con mejores horarios es decir si yo salgo a las 7 de trabajar a las 7 y un minuto me puedo conectar a cualquier historia antes tenía que llegar al sitio no sé qué y entonces dejaba de hacerlo porque no no era factible o sea que yo creo que y en el día y en el día a día José Luis y rematamos ya con eso os hago 10 segundos a cada uno en el día a día a mí era misión imposible comer en casa tío porque si venía a comer a casa es que no llegaba a todos los programas y a todo el rollo no sé vamos a ver qué vuelta le damos de hecho se te nota que has engordado has engordado en casa José no estoy he perdido casi 3 kilos y estoy feliz porque estoy pero mejor que nunca estoy hecho una bestia Lucy 10 segundos finales bueno a la que puedas entiendo que te vas a intentar llegar hasta donde está la camper y luego que sea lo que Dios quiera ¿no? tal cual que sea lo que Dios quiera yo te digo que sí que me gusta mucho el turismo de cercanía y todo eso pero que como vosotros tengo unas ganas de salir pitando locas o sea que cuanto puede a todo esto Rubén la camper ¿dónde está? la tengo aparcada aquí en un polígono que hay una empresa 24 horas con vigilancia digo que me la vigile este señor aunque a él no le toque entonces lo tengo ahí la tengo ya aparcada todo el mes y yo vaya pero oye quería aprovechar la oportunidad por la parte que os toca porque es verdad que la radio nosotros somos grandes consumidores de radio y daros las gracias porque sin duda está siendo la compañía el apoyo para todo Dios o sea me parece que con diferencia de largo y que la radio siglos por favor totalmente de acuerdo contigo Rubén Angelito ¿alguna cosa más o ya te voy dejando? no no yo ya me puedes dejar definitivamente y además creo que a partir de ahora ya será a través desde Cantabria en los próximos tiempos y yo ya creo que ya no es necesario volver al estudio otro otro que quiere alargarse José Luis ¿tú qué? todo bien ¿no? sí nada en mis 10 segundos simplemente una petición a Lucy que tenga cuidado con los pedrolos como decía ella porque queremos que nos siga contando cosas divertidas así que nada como una anécdota ya está bien y no la vuelvas a repetir por favor prometido Chema tú pones el punto final brillante punto final a esta hora de inventada desde el aventureros de los viernes no hombre yo agradecerle a ellos el ofrecimiento que me han hecho de prestarme la caravana en unos días o unas semanas para mi próximo viaje en caravana por Europa y que ya me pone en contacto con ellos porque ahora con este tema del teletrabajo va a ser muy fácil poder desde su caravana poder conectar con el señor aventurero desde cualquier lugar del mundo te voy a enseñar una cosa si ellos no te dejan la suya yo te dejo la mía que tengo aquí una pequeñita para que para que te suba oye ¿de dónde se le mete el agua a eso? mira a ver mira aquí aquí pones spring party hay un símbolo del amor y todo o sea que yo creo que esta es tu caravana tronco cuando me cargue cuando me cargue la de ellos me voy muy bien ahí estamos Lucy suerte Rubén suerte si seguimos en menos 5 en Madrid no te preocupes que tenemos unos amigos que hacen unos túneles fenomenal y te cruzan media España por el túnel para salir de ahí para Canarias un abrazo enorme gracias hasta aquí este invento de ser aventurero mañana estamos de vuelta 6 de la mañana como siempre en la cadena SER o en el podcast cuando queráis anda como día barra vez sed felices mañana madrugón macho joder